Muy buenos días, la Arquidiócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual de Monseñor Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia. El día de hoy lo acompaña el doctor Jesús Vázquez Estupiñán, rector de la Salle Morelia. También lo acompaña el presbítero Miguel Ángel Gauna Pineda, coordinador de la Pastoral Social y de Cáritas Diosesana. El presbítero Julio César Fajardo Aguilar, coordinador de la Pastoral de la Salud. El presbítero Raúl Sánchez Rodríguez, coordinador de la Pastoral de la Comunicación. El presbítero Álvaro Mendoza Soto, coordinador de la Dimensión Diosesana de Misiones. Vamos a dar inicio con la oración que voy a poner en sus pantallas. Vamos a iniciar nuestro encuentro con esta oración, si gustan, sobre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos envías a tu Hijo Jesús para nuestra salvación. Escucha a tu iglesia misionera, que todos los gozados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu espíritu a todos los misioneros que en tu nombre anuncia en la buena nueva del reino. María, madre de la iglesia y estrella de la evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora el Monseñor Carlos Garfías Merlos leerá su comunicado de prensa. Aquí estoy, Señor. Envíame. Con este lema la iglesia celebra mañana el Domun 2020. El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada, nos invita en este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del COVID-19, a recorrer este camino misionero de toda la iglesia y continuar a la luz de la palabra que encontramos en el relato de la vocación del profeta Isaías. Aquí estoy, envíame. Esta llamada viene del corazón de Dios. De su misericordia que interpreta tanto a la iglesia como a la humanidad en la actual crisis mundial. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos. Todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir, cada uno por nuestra cuenta, podremos seguir solo juntos. estamos realmente asustados, desorientados y atemorizados. El dolor, la enfermedad y la muerte nos hacen experimentar nuestra fracidad humana. Pero al mismo tiempo, en todo surge la conciencia de que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. En este contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de nuestro interior con la relación profunda con Cristo, nos impulsa afuera de nosotros mismos, con el amor de Dios en nosotros y por amor de Dios y del prójimo, brota una oportunidad para compartir, servir e interceder. La misión que Dios nos confía nos hace pasar del yo temeroso y encerrado a yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo. La celebración de la Jornada Mundial de la Misión 2020 también significa reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda material de sus ofrendas son oportunidades para participar activamente en la misión de Jesús en su iglesia. La calidad que se expresa en la colecta de las elevaciones litúrgicas de hoy tiene como objetivo hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos y las iglesias del mundo entero y para la salvación de todos. Recomiendo a María Inmaculada de la Salud, patrona de nuestra arquidiócesis, modelo de evangelización humilde y alegre, esta Jornada Mundial de las Misiones 2020. Michoacán, unido por el himno de la paz. Los obispos de la conferencia del Episcopado mexicano estamos profundamente agradecidos con el Papa Francisco, que motivado por el ejemplo de San Francisco de Asís e iluminado por la parábola del buen samaritano, nos ha regalado su tercera carta encíclica llamada Frateri Tutti, Hermanos Todos, donde trata dos de sus preocupaciones, la fraternidad y la amistad social. Valores esenciales para devolver la esperanza y el impulso a una humanidad herida por la violencia y por la pandemia de COVID-19. Como hemos visto en nuestro proyecto global de Pastoral 2031-2033, hoy más que nunca queremos anunciar y construir la dignidad humana. Animados por la palabra del Papa que nos llama a reconocer básica y esencialmente cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia, teniendo en cuenta que este respeto por la dignidad humana es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras, de tal modo que cuando no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. La arquidión de Morelia, el gobierno estatal, gobiernos municipales, universidades, organizaciones civiles y la sociedad en general, constituidos en el Consejo Michoacano para la Constitución de la Paz y la Reconciliación, continuamos trabajando para construir la paz y la esperanza unidos por nuestro Estado de Michoacán. Con la creación de este Consejo estamos atendiendo el llamado que nos hace el Papa Francisco en la nueva encíclica Frateri Tutti. La llamada a crear un ambiente de cordialidad y amistad, genera una cultura de paz que promueva los valores universales, honestidad, responsabilidad, sinceridad, transparencia, lealtad, servicio, solidaridad, para convertirnos en testimonio de vida. Ser capaces de dialogar, de conciliar, de resolver conflictos, de acercarnos a quien se encuentra viviendo una situación de injusticia y solidarizarnos con él, encontrar los caminos para evitar que se violen los derechos humanos y para fomentar la grandeza y dignidad del ser humano. El Papa Francisco nos dice que podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Nos invita a la esperanza, quien nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. La red Juntos por Michoacán, como parte del Consejo Michoacano para la Constitución de la Paz y la Reconciliación, presenta el himno por la paz, como una iniciativa para llamar a la hermandad entre los michoacanos, a la unión, a la esperanza y a comprometerlos en construir la paz, sirviendo a los demás, uniendo nuestras manos, uniendo nuestras fuerzas, con nuestra propuesta en Dios. Quiero pedirle al doctor Jesús Vázquez, que nos pueda hacer una presentación de este himno que hoy queremos presentar desde este encuentro con los medios y desde esta rueda de prensa que estamos realizando para que él pueda, como el autor o que probablemente ha sido el promotor de esta iniciativa, nos platique sobre el himno. Al final de la rueda de prensa escucharemos el himno, pero ahorita sí quisiera que Jesús nos pudiera compartir un poco la historia del surgimiento de este himno que ha sido parte de una inquietud de que podamos, desde la música, desde esta expresión tan humana, tan viva, tan intensa, podamos ser promotores, constructores de paz. Posiblemente, posteriormente, por ahí tendremos alguna programación para ver si podemos hacer unos conciertos por la paz y demás, pero eso ya, ahorita algo nos platicará Jesús, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelencia, muchas gracias. Les saludo a todos con mucha gratitud. Qué gusto verles y escucharles. Pues efectivamente esta iniciativa, lo quiero decir, en todo lo que vale, pues es de Monseñor Carlos D'Artes que, platicando con él, me sugirió la creación de un himno. Y pues nos pusimos a trabajar en buscar los elementos que podría tener. Definitivamente creemos que, efectivamente, como lo comenta, la paz, pues no solo es esa imagen de la blanca paloma, nuestros buenos deseos, ilusiones que se van. Yo creo que la paz es una forma de ser, es decidirnos a valer y poder convencernos de que el mundo tiene que seguir adelante. Para construir la paz se necesita, pues evidentemente, una gran disposición, un gran sentido de perdón que no es fácil. Y bueno, creo que la música, efectivamente, es un instrumento con un poder muy peculiar, es un instrumento de paz, sin duda alguna. Vivimos inmersos siempre en un mundo de música. Difícilmente escapamos en un día de escuchar algo de música, alguna canción, algún mensaje, por mínimo que sea. Entonces yo creo que la música, como una de las artes que sensibilizan, puede ayudar a hacer ese instrumento de paz. Y bueno, nos unimos en la red, juntos con Michoacán, porque ese es el objetivo, esa es la consigna de la red, trabajar juntos por lo que queremos, por lo que amamos, que es esta bella tierra. Y esta colaboración que hicimos con distintas universidades, músicos del conservatorio, gente de la SAI, y logramos crear este trabajo conjunto con la red. Es un producto que a mí me gusta mucho, porque tiene una intervención, no solamente de un grupo, como puede ser en este caso la estudiantina de la SAI o el Coro, sino tiene una participación de miembros de jóvenes de distintas universidades, de la Michoacana, del Tegu de Monterrey, de la VAS, o en fin, no quiero seguirlas nomás, porque voy a omitir seguramente alguna, pero somos muchas universidades colaborando ahí, y todos lo hicieron con gran entusiasmo. Y pues también, como lo comenta don Carlos, tiene ahí un momento donde hacemos esta evocación y este seguimiento de lo que el Papa Francisco exalta, los hermanos todos, y así lo decimos, todos hermanos, trabajando unidos por Michoacán. Creo que también es importante resaltar que tenemos la gran oportunidad de poner en común esos aspectos maravillosos de la amistad y de la fraternidad que vienen a derivar en amor y en la hermandad. Creo que pues es momento de ponerlos en acción, de decidirnos a trabajar juntos por ello, y obviamente se necesitan grandes dosis de voluntad, pero también de humildad para poderlo hacer posible. Así que pues bueno, este himno, que es una canción propiamente, fomenta otra vez fomentar ese espíritu, y desde ahora yo quiero decirles que, pues no tiene ninguna reserva en cuanto a los derechos, su uso. Ojalá que nos ayuden a difundirlo, y para ello también estamos queriendo promover no solamente el canto mismo, sino mandar la música, las pistas, para que cada quien le pueda hacer su versión, algún montaje, alguna adición, inventar alguna estrofa, en fin. Es una propuesta de hacerlo también interactivo y participativo, que cada quien aporte sus ideas. No tiene ninguna restricción su uso ni su difusión, es de todos y pues para todos. Ojalá que los medios nos hagan el gran favor, como siempre, de ser esa ventana maravillosa para poderlo difundir, porque es lo que nos hemos propuesto, darlo a conocer, compartirlo, enriquecerlo. Yo les agradezco muchísimo, y Monseñor, gracias por esta motivación tan peculiar y por su acompañamiento siempre para sumarnos a trabajar y a construir la paz. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jesús. Y también quiero pedir al padre Álvaro que si nos puede platicar un poco más de esta jornada de mañana, del Domo, la Jornada Mundial por las Misiones. Ok, pues buen día a todos. Pues esta jornada del Domo, conocida como Domingo Mundial de Oración por las Vocaciones, por las Misiones, tiene una finalidad de animar a la Iglesia en el espíritu misionero. No reducimos solamente la misión al mes de octubre, porque pensamos que solamente octubre es el mes misionero y los demás meses ya se termina la misión. No, sino más bien es un recordar nuestro espíritu y compromiso misionero para llenar más esa fuerza del Espíritu Santo y salir a proclamar ese anuncio de salvación y de paz. Pues para el día de mañana tiene una finalidad muy distinta por motivo de la pandemia. Como dice, todos nos dimos cuenta que íbamos en la misma barca, pero todos necesarios e importantes para remar juntos y anunciar un plan de salvación, una misión que a todos nos compete. En este caso, para el día de mañana, tenemos la celebración de la Eucaristía a las 9 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, a las 4 de la tarde estaremos teniendo un panel con algunos jóvenes compartiendo desde su experiencia la misión, es decir, todos somos misión, todos somos misioneros, ¿no? Y a las 5 y media vamos a tener también digital el rezo del Santo Rosario para animar a la misión y también invitando a las demás parroquias a que se unan en nuestra oración por el domo, de no dejar de percibir esta gran fiesta para nosotros, que es muy importante. Así que, con la finalidad de poder nosotros construir una misión, pero una misión cercana al hermano. Hoy el Papa Francisco siempre nos está diciendo que la misión tiene que salir de nuestro yo centrado, egoísmo, al yo del reencuentro. ¿Cómo tenemos que salir de las sacristías, salir de las iglesias, para construir puentes de reconciliación y de paz? Entonces, esa finalidad, este domo, tiene esa característica en el cual vamos a empezar a animar más en esta cuestión de la misión en nuestra arquidióces. Ya que tengo 15 días que voy tomando este cargo, entonces, para mí es un gran reto apoyar en la misión desde la construcción de la paz y sobre todo la reconciliación para tener una fraternidad y sobre todo de decir, ¿no? La paz esté con ustedes, de ese Jesús resucitado, pero que te dice, está contigo la paz y comparte esa paz con tu hermano, ¿no? Entonces, pues, motivado y muy alegre para iniciar esta gran misión de animar a los grupos parroquiales de nuestra arquidiócesis de Morelia. Gracias, Padre Álvaro. Voy a pedir al Padre Miguel Gaona si nos platica un poco de lo que seguimos todavía impulsando desde Cáritas, desde la pastoral social en relación a la respuesta a la pandemia. Padre Miguel, Sí, señor, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, pues, agradezco mucho la oportunidad, señor. Estamos aquí en la parroquia del Santo Anillo de la Salud. Vamos a sacar el alimento que tenemos para llevarlo al Templo de Carmen. En referencia a lo que me pide, señor, ya estamos terminando de repartir a todas las parroquias todo el alimento que, bueno, pues, se están haciendo llegar, que son 50 despensas para las personas más necesitadas y la despensa que se está entregando para los sacerdotes y para todo el personal que trabaja o que elabora en nuestras oficinas y los sacristanes. seguimos con el plan alimentario fortaleciéndolo cada vez más. Vemos una gran situación todavía de necesidad en las personas y estamos buscando las formas y estrategias para poder seguir dando el alimento. Entonces, hasta este momento, como ya habíamos compartido, iban 50,500 despensas más 2,200 que ya se van a entregar, son 70,500 despensas o 70,700 las que, bueno, pues, hasta este momento podemos decir que ya están en toda la diócesis. Cabe mencionar también, señor, que el plan alimentario lo estamos fortaleciendo, estamos buscando también más opciones de bienhechores, de seguir fortaleciéndolo. Nos llega mucha solicitud en Caritas de alimento y eso, bueno, pues, realmente nos está un poquito preocupando. Cada vez la crisis se está sintiendo más en nuestras familias. Entonces, vamos a seguir implementando el plan alimentario y buscando otras formas también de poder hacer llegar el alimento. También, bueno, pues, informarles que el contagio sigue. Ahorita, bueno, pues, le doy la noticia, señor, también está infectado el chofer de Caritas, Marco, que es el que nos ha estado ayudando a repartir. Lo tenemos ahorita en confinamiento y en recuperación. Está bien, está estable. No ha pasado a mayores, pero ahorita lo tenemos en confinamiento. Y por eso, bueno, pues, estamos ahorita haciendo esta labor que, bueno, pues, le tocaría a él un poquito de apoyarnos con el alimento, pero ahorita estoy con un grupo de personas que me están ayudando para seguir repartiéndolo. ¿Qué más decirles? Bueno, pues, de Caritas, seguir también con el plan de medicinas. Sí ha aumentado también el gran número de personas que tienen esta necesidad por la misma carencia económica que hay en nuestras familias. Cada vez nos llega mucha gente pidiendo medicamento. Hemos estado tratando de atender lo más que podamos en dar medicamento. Hay mucho medicamento que no lo tenemos, pero hay también mucho o bastante del que sí se le está surtiendo a nuestras familias. No sé, señor, si responda a la pregunta, pero eso es lo que tenemos hasta en este momento. Gracias, padre Miguel. No sé si el padre Julio sí ya se conectó, no se había conectado, ¿verdad? Pero ahí el padre Juan Pablo, el padre Juan Pablo Vargas, si nos puede compartir algo de lo que se está ahorita avanzando en el tema de la atención a las personas adictas para Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, monseñor. Buenos días a todos. Muy bien. En el tema de los centros de rehabilitación estamos trabajando especialmente en los dos centros que tenemos sobre el tema de la atención a las personas con este problema. Tenemos en la casa ahorita, en la casa uno, así la llamamos en Jesús del Monte, 49 personas, acaba de llegar uno hoy, y en la casa del divino niño, que es la casa que nos facilitaron de caritas, tenemos ahorita 35 personas. Son personas que, algunos de escasos recursos, que estamos becando y algunas otras familias que pueden aportar un poco para ayudarnos en el tema de la manutención y del cubrir los gastos de nómina, los servicios. No sé qué más datos puede aportar, son los que tenemos ahorita. Atendemos además a las familias de los que están ahí, estamos dándoles acompañamiento todos los sábados, algunos los atendemos en la casa del divino niño con el apoyo de la parroquia y a otros en el centro de escucha en la casa que está en la calle Juárez, ahí atendemos a las familias de los que están en Jesús del Monte, porque a algunos se les dificulta ir hasta Jesús del Monte a recibir el acompañamiento que ofrecemos con el equipo de psicólogos y el acompañamiento espiritual y lo damos ahí en el centro de escucha que está ahí en el centro. No sé si hay alguna pregunta o algún dato que más pueda aportar. Algo en relación al centro de desintoxicación que está planteando. Sí, hablamos con Carla, con el padre Miguel Gaona y la alternativa que ofrecemos nosotros es que sean el divino niño. Tenemos ahí ya gente que está interna con un proceso de rehabilitación de cuatro a cinco meses y habilitaremos un espacio para este centro de desintoxicación. los que quieran llegar solamente a desintoxicarse pues tendrán esa alternativa con equipo profesional y los que quieran después de desintoxicarse internarse también por un periodo de tiempo para avanzar en su rehabilitación no solamente desintoxicarse sino también rehabilitarse pues tendrán la alternativa de quedarse internos con el apoyo de su familia de forma voluntaria podrán quedarse ahí y ya nada más iniciamos el proceso. Entonces en la Casa del Divino Niño será la alternativa para la pura desintoxicación y además para quien guste la rehabilitación ya como interno. Gracias. Pues Maggie eso sería lo que tenemos de comunicado no sé si puedes coordinarlo del tema de las preguntas Sí este si alguien tiene alguna pregunta en este momento puede hacerla por favor Sí, Vero Sí Gracias Monseñor yo quisiera preguntarle sobre el tema de los misioneros no sé cómo está la participación de Michoacán en este en este tema si ha tenido alguna afectación por la pandemia Monseñor por una parte y por la otra preguntarle a raíz de la pandemia si ha habido algún cambio en los datos de sacerdotes enfermos o muertos veo que no se conectó el padre Miguel no sé si usted tenga algún dato y si las iglesias ya han comenzado a tener mayor apertura para las celebraciones o si sigue igual como hasta el momento conocíamos Sí bueno el tema de la misión a dientes que es lo que llamamos probablemente en en la parte de llevar el evangelio a los lugares donde no se conoce a Cristo en ese sentido aquí tenemos pues solamente una vinculación con con la instancia dentro de la iglesia tanto a nivel nacional como a nivel de la iglesia universal de quienes están apoyando esta misión a dientes no ha afectado significativamente en el arquidioes de Morelia porque no tenemos probablemente misioneros a dientes de parte del arquidioes lo que tenemos aquí en el arquidioes es la atención de una parroquia en Sabanilla Chiapas están dos sacerdotes apoyando allá de parte del arquidioes y el arquidioes apoya esta parroquia en en la zona de Chiapas en la zona indígena ahí uno de los padres se nos contagió de COVID y por razón de su situación se regresó a Morelia y ya están allá dos nuevos sacerdotes apoyando la misión es lo que podemos tener en relación a esta parte de la misión en cuanto a los sacerdotes no tengo el dato exacto ahorita no se ha conectado el padre Julio César pero ha habido dos o tres contagiados más pero en una circunstancia de contagio dijéramos controlado de manera que se los tiene confinados se los está teniendo a los padres no ha habido otros casos de hospitalización ni tampoco ha habido defunciones nuevas no sé si el padre Raúl Sánchez tuviera el dato de cuántos son los procesos que ahorita se encuentran contagiados no señor no 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 me ha reportado que el padre Julio César el dato preciso espero espero que pronto se conecte para que nos dé el dato sí sí porque el otro que puede tener es el padre Miguel Gaona pero también no sé yo el último dato no lo tengo cuántos cuántos son no 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 señor el padre Julio este bueno nada más lo que nos había informado cuando tuvimos la reunión la semana fueron tres sacerdotes más de los que ya estaban en recuperación y estos tres sacerdotes están ahorita en tratamiento y están estables no hay mayor complicación eso es lo que te podemos contestar pero disculpa que no te puedes dar el dato exacto a ver si se conecta monseñor y en el caso de las iglesias siguen funcionando con el aforo que conocíamos o ya empiezan a operar algunas de manera normal de acuerdo al semáforo porque ya ve que ya cambiamos al semáforo amarillo que antes estaba en naranja sí este las las parroquias y las elevaciones litúrgicas las actividades pastorales se siguen teniendo ahorita con el mismo criterio el mismo aforo que ha estado funcionándose no hemos tenido ninguna indicación de parte de las autoridades sanitarias y queremos ir caminando juntos como ha sido incierto que el color cambia a favor o en contra y más bien ahorita el dato de tener que estamos como en una en un recrudecimiento de contagios de riesgo de contagios estamos buscando mantener la la el mayor cuidado y no permitir vamos a decirlo así o no favorecer que que se aglomere más la gente porque las personas están realmente vamos a llamarlo así ansiosas de que se les pueda abrir las puertas más ampliamente pero creo que si tenemos que ir con mayor moderación y evitando los lo más posible los riesgos señor se conoce el número de misioneros michoacanos que hay es michoacán un estado que que aporte o la arquidiócesis que aporte muchos este misioneros no yo no tengo el dato o sea no sé si aquí este el padre álvaro tuviera algún dato michoacán aporta muchos sacerdotes y de hecho obispos pero al interno de la iglesia católica en méxico por ejemplo por mencionar somos ahorita unos 10 12 obispos que colaboramos en toda la iglesia de méxico algunos han tenido experiencia misionera pero ha sido temporal ahorita yo no tengo algún dato de misioneros michoacanos digamos estrictamente hablando este pero si lo que yo puedo dar de dato es este de que hay muchos sacerdotes somos varios obispos que hemos salido de del arquidio de morelia del seminario de morelia pero para la iglesia en méxico no para la misión adyentes la misión adyentes son muy contados yo puedo así recordar entre mis contemporáneos hay 3 4 sacerdotes que tuvieron un tiempo 10 15 años como misioneros adyentes de eso son muy contados ahorita yo no tengo ningún dato preciso que informar Álvaro tienes algún dato pues más bien de de la arquidióces como tal no hay señor sino más bien este si de que radican aquí en michoacán o parte de guanajato que pertenecen a la arquidióces pero de los combonianos de los caberianos si hay emisión adyentes pero ellos han colaboran o pertenecen a este instituto religioso pero que son de michoacán pero así como tal dioses sanos de nuestra arquidióces no hay emisión adyentes muy bien es lo que puedo contestarte ver gracias muy bien pues si si no hay alguna otra pregunta si monseñor yo yo tengo una pregunta nada más a ver Gerardo si monseñor bueno desafortunadamente bueno pues morelia se convierte ya de manera oficial en el centro de la pandemia ya supera con más de 40 casos a lázaro cárdenas en ese sentido cuál sería el nuevo llamado de la iglesia pues ante este incremento de números que ya se tienen aquí en la en la capital michoacana ya sabiendo después de la apertura la nueva convivencia no sé cuál sería el llamado de la iglesia yo creo que como lo hemos hecho insistentemente hay que tomar todas las normas sanitarias con exigencia y con rigidez como se ha expresado de muchas formas no bajemos la guardia yo de manera muy especial les insisto en el uso del cubrebocas que todo mundo pueda usar el cubrebocas y la sana distancia yo creo que los contagios vienen por el descuido en el uso del cubrebocas y por no guardar la sana distancia es un hecho que cuando se encuentran familiares amigos personas muy cercanas pues es muy difícil mantener la distancia y no acercarse para tener la expresión de afecto más cercana pero yo creo que es importante poner mucho empeño en el cubrebocas la sana distancia y tomar todas las medidas sanitarias ya conocidas el lavado de manos los tapetes sanitarios el uso del gel esas cosas con el empeño y pues el riesgo ahí está normalmente los contagios vienen en ocasión de fechas donde porque es la fiesta familiar porque es el encuentro entre amigos porque es la fiesta del pueblo y se vienen los descuidos y enseguida vienen los contagios para que podamos ser todos muy empeñosos y ahora que estamos viendo el contagio que crece aquí en Morelia podamos todos ser muy muy empeñosos en guardar todas las medidas de prevención gracias eso es lo que yo invitaría muy bien Gerardo pues si gusta le vamos a pedir perdón monseñor a mí si me permite preguntarle si pudiera ahondarnos sobre esta cuestión de los centros de desintoxicación el saber ustedes cómo ven la situación de adicciones aquí en Morelia cuántas personas se han acercado en qué situación están estas personas y si incluso pudieran ahondarnos un poco de cuál es la diferencia entre el proceso de desintoxicación y tal la rehabilitación que entiendo que son dos procesos diferentes que llevan ustedes ahí por favor bueno el padre Juan Pablo es el que explicaba el tema yo lo introduzco y luego voy a pedir al padre Pablo que pueda repetir la información que ya se mencionó primero estamos buscando implementar un gran centro de desintoxicación aquí en Morelia por la dificultad los costos y la especialización que requiere un centro de desintoxicación por eso se quiere convertir aquí en Morelia en un gran centro de desintoxicación y de manera que a nivel del Estado al interior del Estado se puedan tener centros de rehabilitación junto con los que ya se tienen aquí en Morelia poder implementar en lugares estratégicos dentro del Estado de Michoacán a partir del compromiso que tenemos como Consejo Michoacano para la cuestión de la paz y la reconciliación de en este año 2020 lograr 20 centros de rehabilitación para personas adictas la meta la vemos muy difícil ya de cumplir por el poco tiempo que tenemos pero si queremos por lo menos tener este gran centro de desintoxicación y abrir unos 3 4 más centros de rehabilitación el padre Juan Pablo nos puede dar los datos exactos de las personas algún dato del proceso de acompañamiento en la rehabilitación a los llegan a buscar el servicio en estos centros y un poco la perspectiva que hay para la apertura de otros centros de rehabilitación sí monseñor la diferencia entre la desintoxicación y la rehabilitación está en que hay personas que solamente quieren desintoxicarse llevaban varios días quizá consumiendo alcohol en exceso o drogas un poquito más duras marihuana cristal cocaína y que quieren retomar su vida ordinaria sus estudios su trabajo y solo quieren desintoxicarse entonces le vamos a ofrecer esa alternativa con un equipo de médicos y un equipo también de psicólogos para que se haga esa desintoxicación puede ser 24 horas puede ser dos días o tres días y ellos en cuanto se recuperen pues reincorporarse a su vida ordinaria y el centro de rehabilitación implica la desintoxicación pero además iniciar un proceso de acompañamiento psicológico comunitario y espiritual con sesiones de doble A con pequeñas comunidades de fe la hora santa la misa dos o tres días a la semana especialmente el domingo confesiones y diálogo y acompañamiento espiritual por parte de nosotros los sacerdotes además de algunos laicos que van a compartir sus reflexiones bíblicas y este proceso pues nosotros lo proponemos de cuatro a cinco meses estas personas están internas este la comunicación con su familia es es reducida normalmente es a través de la psicóloga pues el psicólogo y este a los dos meses ya empieza la convivencia con su familia ellos pueden asistir al centro de rehabilitación compartir con ellos comer comer con ellos a los cuatro meses termina su proceso y les proponemos una media luz le llamamos así se van los viernes a su casa y regresan el domingo por la noche al centro de rehabilitación a continuar su proceso y se van integrando poco a poco a sus ambientes de familia y al ambiente de comunidad de barrio pero todavía con el apoyo nuestro ya después cuando termina su proceso de cinco meses si ya con el equipo de trabajo vimos conveniente que ya saliera y con la familia entonces ellos pueden estar regresando a algunas de las sesiones que más les haya favorecido en su proceso de rehabilitación ellos dicen yo regreso los martes por ejemplo a la sesión de las seis de la tarde con mi pequeña comunidad de fe o a la sesión del miércoles de doble A que dirige alguno de los de los que están ahí con nosotros trabajando o quisiera recibir acompañamiento una vez a la semana de la psicóloga que me acompañó en el proceso hablo más de psicóloga porque el equipo de trabajo está compuesto por más psicólogas que psicólogos en general esto es la diferencia en estos dos procesos el tema de las adicciones en el mundo y obviamente en nuestra ciudad es muy grave se habla de que el 10% de la población mundial consume algún tipo de droga si hablamos si es la situación en el mundo y es la situación en la ciudad pues podemos hablar si es una ciudad de un millón de habitantes que en Morelia solamente habría 100 mil personas consumiendo algún tipo de droga yo lo veo a nivel parroquial aquí en la parroquia el censo del 2010 hablaba de que en el territorio hay alrededor de 11 mil 500 habitantes de esos 11 mil 500 si hablamos del 10% pues en mi parroquia o en la parroquia que tengo bajo mi responsabilidad habría más de mil personas consumiendo drogas entonces creemos que las parroquias podemos ir asumiendo el compromiso como entre el sacerdote y la comunidad de ir abriendo espacios de desintoxicación y sobre todo de rehabilitación porque la pura desintoxicación puede ser un beneficio para la salud de la persona tanto mental emocional como física pero creemos que no es suficiente para poder dejar de consumir drogas si se ocupa un proceso fuerte de rehabilitación y de acompañamiento entonces nosotros tenemos la esperanza de que en diferentes ciudades o foranías como podamos ir abriendo más centros de rehabilitación el proyecto es que alguna parroquia o un grupo de parroquias asuman el centro como responsabilidad como compromiso como lo estamos haciendo tanto aquí en la parroquia de San Rafael con el centro de Jesús del Monte como la parroquia del Divino Niño con el centro que está ahí nosotros vamos creando un esquema de rehabilitación que podemos ir compartiendo a los sacerdotes o a las comunidades parroquiales que quieran asumir el compromiso no sé si responda a las preguntas que se plantearon nada más no sé si contarán con el dato de cuántas personas habrán rehabilitado en los trabajos que llevan hasta ahorita nosotros sí nosotros hemos atendido llevamos alrededor de tres años ya trabajando en el primer centro que fue el de Jesús del Monte y ahí hemos atendido alrededor de 400 personas nuestro porcentaje de rehabilitación por el seguimiento que hemos dado las personas o las familias que sí nos dejan darle seguimiento andamos en un 32 35 por ciento de éxito en la rehabilitación es decir de personas que hasta ahorita no han recaído en el centro del Divino Niño que es el segundo que abrimos ya con el esquema de parroquia hemos atendido ahorita alrededor de 70 personas porque este lo iniciamos ya en tiempo de pandemia lo iniciamos alrededor de mayo de hecho todavía no lo inauguramos formalmente y queremos algún día ya cuando esté todo más tranquilo en el tema de los contagios poder invitar a algunas personas o que el don Carlos invite a algunas personas y a medios de comunicación para presentar este proyecto cuando se dé la oportunidad este es en general lo que hemos atendido tenemos otros centros donde colaboramos uno en Vistabella ahí en Balcones de Santa María y uno de mujeres donde colaboramos pero no están ya directamente bajo nuestra responsabilidad solamente apoyamos con espiritualidad gracias muy amable muy bien muchas gracias padre don Pablo creo que por ahí vi que ya conectado al padre Julio César no sé si todavía está creo que ya se salió monseñor ya se volvió a salir ahorita vio un aviso que salió ah ok muy bien pues entonces este creo que si ya no hay otra otra pregunta vamos a pedirle a Maggie que nos ponga el himno el himno de la por la paz de la paz y con eso vamos a concluir nuestra nuestra nuestro encuentro después de eso hacemos nuestra oración para terminar este encuentro de esta mañana Maggie yo quisiera verte sonreír que nos acompañe en el verde de los campos Se diventa una esperanza Nuestra salga sin frontera Trabajamos por la paz Hoy trabajamos por la paz Siempre sirviendo a los demás Nuestras manos se levantan Como luces que se enciende más y más Para el mundo cantemos a un amor Poniendo nuestras fuerzas Con un premio Hoy trabajamos por la paz Siempre sirviendo a los demás Nuestras manos se levantan Como luces que se enciende más y más Hoy trabajamos por la paz Siempre sirviendo a los demás Nuestras manos se levantan Como luces que se enciende más y más Hoy sabemos el camino es el amor Nuestras manos se levantan Como luces que se enciende más y más Muchas gracias Vamos a hacer la oración Si gustan La oración final En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor y Padre de la humanidad Que creas a todos los seres humanos Con la misma dignidad Infunde en nuestros corazones Un espíritu fraternal Inspíranos un sueño de reencuentro De diálogo, de justicia y de paz Impulsanos a crear sociedades más sanas Y un mundo más digno Sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras Que en nuestro corazón se abra A todos los pueblos y naciones de la tierra Para reconocer el bien y la belleza Que sembraste en cada uno Para estrechar lazos de unidad De proyectos comunes De esperanzas compartidas Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo Que sienta sobre ustedes Para los que para siempre Amén Pues muchas gracias Gracias a todos Que Dios los bendiga Que tengan muy buen fin de semana Igualmente Monseñor Gracias Saludos a todos Muy bien, pero gracias Solamente quería Si me permiten decirles que En el momento Se puede escuchar con un poquito más de nitidez La música Y el video ahí está en YouTube Ya subido Y vamos a la paz Juntos por mi charla Muchas gracias a todos Gracias Jesús Gracias Hasta luego, gracias Saludos, que estén muy bien Hasta luego Álvaro Adiós Adiós Adiós